y qué onda van de youtube cómo están espero que estén muy muy bien hoy como pueden ver les traigo un nuevo vídeo en este caso como ya vieron en el título les traigo otra herramienta que les va a permitir cambiar tu ubicación básicamente pues viajar a todo el mundo en tu iphone entonces esto puede ser muy útil para algunas aplicaciones que te piden estar en otra ubicación o incluso el clásico pokemon go que bueno aquí vas a poder teletransportar te básicamente a cualquier parte del mundo como pueden ver en pantalla estoy aquí en el estadio santiago bernabéu en españa evidentemente no estoy ahí como pueden ver pues estoy grabando en casa por lo tanto pues no hay ningún truco entonces súper sencillo ustedes se descargan la herramienta que en un momento les voy a enseñar cómo y lo que tienen que hacer básicamente es conectar su dispositivo abrir en ego y así de sencillo tú buscas la ubicación y te teletransporta en este caso como ya dije estoy en el santiago bernabéu si nosotros queremos movernos por la ciudad simplemente pues con el mouse podemos hacerlo podemos dar un clic por ejemplo nos vamos a ir no sé un poco más para acá a la estación de del bus y le damos a go hacemos clic damos go y como pueden ver en el iphone se cambia la ubicación también en tiempo real sin ningún problema de acuerdo esto lo voy a hacer sin cortes para que vean que esto legal entonces bueno qué pasa nosotros incluso podemos aquí irnos a otra ciudad no sé se me ocurre por ejemplo vamos a buscar roma nos vamos a mover de españa a italia y damos aquí nos pone pues una ubicación random en roma ya que no puse nada específico le podemos dar go y qué va a pasar pues en el iphone como pueden ver se teletransporta sin ningún problema otra manera con la que podemos saber que ya se está teletransportando si nosotros no salimos de aquí es en el clima como pueden ver ya que pues bueno estoy en la pestaña de mi ubicación actual y ya me muestra que estamos en roma allá están a 7 grados entonces súper bien esta sería la primera opción de teletransporte básicamente la segunda es de tu spot root entonces bueno esta de que sirve pues súper fácil tú estás aquí por ejemplo y puedes seleccionar otro otra parte en el mapa le damos a go y como pueden ver nos va a poner aquí la opción de punto a y punto b le damos a go y nos establece una ruta así es fácil nos establece una ruta en la que bueno se va a estar moviendo ustedes pueden elegir aquí abajo la velocidad por ejemplo ahí está de que caminando podemos aumentarlo un poquito como si fuéramos en bicicleta ya se mueve un poco más rápido o podemos aumentarla directamente como si fuéramos en un auto y pues bueno va a dar pasos agigantados de esta manera súper súper fácil como si se estuviera moviendo en tiempo real así que es súper súper útil y bueno vamos a esperar le voy a poner la velocidad máxima para que ustedes vean que se tardaba ya unos 20 segunditos en llegar en este caso del punto a al punto b de acuerdo y bueno ahí como pueden ver ya llegó súper súper fácil ahora la última opción es la de varios puntos tú puedes establecer una ruta poniendo no sólo dos sino los puntos que tú quieras vamos a ponerle uno aquí cerquita podemos poner otro más acá otro por acá y otro por acá vamos a poner estos cuatro le damos a go y le damos nuevamente a go de acuerdo ahí dice que se va a tardar a prox unos unos cuantos segundos ahí ya llegó al punto b en este caso el primero que establecimos tocaría el punto c que pues como lo tengo en la máxima velocidad lo va a ser súper rápido como pueden ver de este lado se está moviendo también llegamos al punto de y finalmente el destino en este caso que repito como estamos en la máxima velocidad lo hace súper rápido pero ustedes pueden manejar la velocidad en la parte de aquí súper súper fácil como pueden ver dice que ya llegamos a nuestro destino y en efecto ya nos movimos de este lado del mapa pero hay un detalle como pueden ver aquí siempre está volteando hacia allá como si siempre estuviéramos viendo pues hacia la izquierda entonces cómo podemos cambiar esto pues muy fácil para eso tenemos estos controles de aquí tú puedes poner la dirección que tú quieras para que voltee para allá y tenemos estos controles intuitivos también no podemos cambiarlo un poco más arriba etcétera de esta manera súper fácil funciona esta aplicación entonces bueno para instalarles súper fácil de acuerdo se tienen que ir a google chrome y aquí en google chrome o al navegador que ustedes quieran pues van a abrir esta página que se las voy a dejar en la descripción simplemente le dan a download y ya tendrían así de fácil en unos cuantos clics esta aplicación que tiene una versión gratuita ustedes lo bajan completamente gratis y si les gusta si les interesa seguir utilizando las ideas es funcional pues pueden comprar la versión full que tenemos varios planes de acuerdo el más recomendable es el de lifetime el que no pagas una mensualidad sino pagas una vez y lo tienes para siempre y a la vez les voy a dejar un código en la descripción para que tengan un 50 por ciento de descuento de acuerdo entonces súper bien ustedes pueden ver aquí este precio con el 50 por ciento de descuento amigos les va a quedar súper barato y la verdad es que funciona bastante bien ustedes ya pueden ver aquí que es totalmente legal y se teletransportan a cualquier lado ahora muchos se preguntarán cómo volver a mi ubicación actual es tan sencillo cómo reiniciar el dispositivo simplemente desconectas de la computadora y reinicias si es necesario tenerlo conectado para cambiar ubicación pero una vez que lo desconectes se va a guardar la última ubicación en mi casa en roma entonces me va a parecer que sigo en roma hasta que yo lo reinicie entonces es tan fácil como eso amigos no me voy a enrollar más para que no se haga más largo este vídeo entonces esto sería todo por mi parte recuerda dejar tu like si te gustó suscríbete en la parte de aquí abajo para formar parte de la comunidad que sigue creciendo día con día ya saben que yo soy george de queen food tech y siempre pensamos más allá bye gracias